A menos de un mes de haber tomado protesta como nuevo secretario municipal de Cuernavaca, entrando en el lugar de Roberto Yañez Moreno, Samuel Sotelo Salgado presentó su renuncia al cargo argumentando motivos personales, por lo que el cargo será ocupado a partir de lunes por Guillermo Arroyo Cruz, quien estuviera como encargado de despacho de la dirección jurídica de la comuna. El director del Centro SCT Morelos, José Luis Alarcones Z, anunció que a partir del próximo lunes 15 de agosto y por espacio de tres meses, será cerrada la circulación vial en el punto de acceso al poblado de Chamilpa y en la avenida Palmira por los trabajos de sustitución de los puentes vehiculares, a fin de continuar con la construcción del paso exprés. El funcionario admitió que la demolición y edificación de los nuevos puentes causará algo de caos vial y molestias, pues a través de cada uno de ellos circulan alrededor de 25.000 automotores al día. De los 129 refugios temporales para contingencias por inundaciones, 77 no están en óptimas condiciones, dada la irresponsabilidad de alcaldes como el de Zacatepec, Miacatlán y Yautepec, señaló el director de Protección Civil, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, quien reportó saldo blanco por las lluvias torrenciales del sábado pasado, las que dijo se acentuarán en los próximos meses. Debido al paso del huracán Earl, la cifra de muertos sumó este lunes 41 víctimas, de las que al menos 29 fueron en Puebla y 12 en Veracruz. Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que la mayor preocupación eran los deslaves y desgajamientos de cerros debido a las intensas lluvias. Agregó que la siguiente preocupación se llama Javier, tormenta que hizo su aparición en el Pacífico, por lo que se pronostica que toque tierra en las próximas horas en Baja California Sur. Los meteorólogos detallaron que se mantiene la zona de prevención por tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y la zona de vigilancia desde La Paz hasta Santa Fe, ambas localidades de Baja California Sur. Las Fuerzas de Defensa de Japón recibieron hoy la orden de prepararse para destruir cualquier proyectil que sea lanzado hacia el país. En anticipación a los misiles que pueda disparar, Corea del Norte revelaron fuentes oficiales. En atención a esta instrucción, las Fuerzas Aéreas instalaron baterías de Patriot Categoría 3 Tierra Aire, guiadas por interceptores en las instalaciones de la sede del Ministerio de Defensa en el centro de Tokio. Además, la Marina desplegó a sus destructores AEGIS equipados con el misil estándar III en el mar de Japón, luego de que la semana pasada el régimen norcoreano lanzó un misil balístico que cayó a solo 250 kilómetros de la costa en aguas controladas por Japón. Los clavadistas mexicanos Iván García y Germán Sánchez fracasaron en su intento de colgarse una medalla dentro de la final de clavados sincronizados en los Juegos Olímpicos de 2016. La dupla mexicana obtuvo la quinta plaza con un total de 423.30 puntos saltando desde una plataforma de 10 metros y aunque casi alcanza en el tercer lugar, no lograron alcanzar a los británicos quienes se quedaron con el bronce. Asimismo, la subcampeona olímpica Aida Román fue eliminada en la primera ronda de eliminación directa del torneo de tiro con arco, donde cayó ante Alexandra Mirka de Moldavia por 4 a 6. También, Joselito Velázquez fue eliminado de la cita olímpica por el osbeco Hassan Boydus Mató por decisión unánime y la pareja mexicana que está conformada por Santiago González y Miguel Reyes Varela cayó en su encuentro de la segunda ronda frente a los romanos Florin Mergea y Oriatecau.